hola amigos qué tal estamos viajando a la caja de la vergüenza no vamos a hacer un pequeño run de street photography súper rápido en el centro de toluca la bella otra vez una vez más les cuento rápido que estoy utilizando es el 35 milímetros young new apertura 2.0 la cámara de siempre 1300 ya conocen y pues hasta ahí está la onda va acompáñenme a ver estas fotitos con este desmadre y clamo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.